Si tú te burlas de mis sentimientos Este gran cariño lo vas a matar Si me sigues dando sufrimiento Toda mi paciencia tú vas a acabar No vuelvas a causarme penas De las cosas me vas a alejar Si lo noto ya no habrá retorno Pues en brazos de otra voy a terminar Yo no quiero que este amor tan grande Por tonterías vaya a terminar Si te burlas de mis sentimientos Este cariño no perdurará Yo no quiero que este amor tan grande Por tonterías vaya a terminar Si te burlas de mis sentimientos Este cariño no perdurará Es un fracaso de amor por tonterías 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 Porque tú sabes que sin ti me moriría Es un fracaso de amor por tonterías Mujer dos días jugando con mi cariño Es un fracaso de amor por tonterías Mira que me muero de pena Me vas a matar Es un fracaso de amor por tonterías Que por tu culpa me buscaré otro querer Es un fracaso de amor por tonterías Una mujer que me sepa comprender Es un fracaso de amor por tonterías Que no me grite y no me venga con grosería Echete pa' la negrita Que te voy a poner a gozar Que en nuestra casa entiamos por tonterías 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 Porque yo quiero estar contigo de noche y día Que en nuestra casa entiamos por tonterías Solo necesito amor y comprensión Que en nuestra casa entiamos por tonterías Porque tú sabes que tú eres la dueña de mi corazón Que en nuestra casa entiamos por tonterías Y me hace falta negrita tu compañía Que en nuestra casa entiamos por tonterías 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 No, 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 por tonterías mi vida no Ay, por tonterías mi vida no Hay que buscar una solución mi amor No, 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 por tonterías mi vida no Porque me tratan de esa manera, porque me quieren Y me lastiman los sentimientos No, 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 por tonterías mi vida no No me ande mortificando No me sigas molestando por favor No me sigas molestando por favor No me sigas molestando por favor